El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo denunció que su casa del jubilado ofrece diversas actividades que opera con recursos propios, ya que a la fecha no han recibido apoyos por parte de autoridades nicolaitas, de acuerdo con su encargado Salvador Camarillo. Pese a la falta de apoyos, este sitio mantiene ofreciendo actividades como clases de yoga, zumba, pintura, cerámica y hasta serigrafía desde el 2008, sin apoyo de autoridades universitarias. Igualmente, explicó que las diversas actividades se llevan a cabo de lunes a viernes, de las 9 hasta las 14 horas, para ayudar a las y los empleados jubilados de la Máxima Casa de Estudios, sin embargo, explicó que el edificio requiere de varios mantenimientos para seguir ofreciendo actividades que fomenten tanto la salud física como la salud mental de los empleados retirados. El edificio lo inauguraron en el año 2008, a la fecha, es bastantes años, en un principio sí se daba mantenimiento por parte de la rectoría, ahorita tenemos algunos años que no se nos ha dado nada, no se nos apoya, pero sí necesitamos, porque por ejemplo, si se fijan los domos, ya tienen 16 años, que no se les ha hecho nada y nosotros pusimos, ahora sí que por cooperacha de los que venimos, compramos material para poner encima, porque ya no pensamos que estas aguas pasen, entonces les pusimos un protector ahí de hechizos, ahí como pudimos. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.